Música Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video de Juanjus Especial Rocío Carrasco, muy atentos porque muchos de vosotros me estáis preguntando por lo mismo Y voy a resolver vuestras dudas Me preguntáis, ¿por qué Telecinco saca a Rocío Carrasco si está vetada? ¿Cómo es que ayer salió en el programa de Jorge Javier? Vale, y luego también me preguntáis, ¿y por qué no sale Antonio David? Porque él estaba vetado y si han roto los vetos, ¿por qué no sale Antonio David? Bueno, vamos a ir poco a poco y atentos porque la cosa tiene miga Están vetados los personajes sobre su vida privada Es decir, no se puede preguntar a Rocío Carrasco sobre los Moedano O sobre cualquier tema de su vida privada como personaje propio Pero sí puede salir en temas, por ejemplo, en funerales de personas En eventos, en actos Además, las imágenes que emitió Jorge Javier Vázquez ayer Sobre el funeral de M3 a Campos Eran de Europa Press Por lo tanto, era una persona más Una opinión más sobre el funeral No estaba ahí por ser Rocío Carrasco Estaba ahí por el funeral de M3 a Campos ¿Me entendéis, no? Y luego, ¿Antonio David Flores está vetado? Sí Antonio David Flores no tiene ninguna noticia que no tenga que ver con su vida privada Por eso no sale de ninguna de las maneras Si ocurriese algo, yo que sé, si incendia su casa Yo que sé, y está por ahí mientras que los bomberos apagan Pues eso sí saldría No sé si me entendéis la cosa, pero es como funciona el código ético de Mediaset Que es un poco heavy Y por cierto, también me preguntáis que por qué Fidel Albiak no fue al funeral ayer Y si fue en los demás eventos Bueno, él sigue jugando a que no es un personaje público Y de vez en cuando se desvincula para que el protagonismo lo tenga ella Para que el día de mañana, si algún día hay juicios Pues diga, no, no, es que mi mujer es la famosa Y yo soy como el que pasea con ella Sinceramente es ridículo Y yo creo que no va a ningún lado Y es más que un personaje público por mucho que se empeñe ¿Vosotros qué pensáis de todo esto? Comentad, opinad, suscribiros, beso enorme Y chao, chao Si te ha gustado este vídeo, dale like y suscríbete para más noticias Y si quieres conocerme, visita mis directos y mis vídeos diarios Tienes Cadena Jojo Vlog para más información De la forma más amena ¡Nos vemos!